Vamos a las urnas. ¿Y qué va a pasar con aquellos que tienen coronavirus? ¿Van a quedar exceptuados de ir a votar? ¿Tendrán que presentar certificado médico? Bueno, la semana pasada hubo muchas especulaciones, de hecho, idas y vueltas. Y lo que pasa es que conocíamos resoluciones, por ejemplo, de jueces en la provincia de Buenos Aires que establecían tal o cual cosa, pero que no tienen nada que ver con nuestra provincia. Porque lo que había definido la Cámara Nacional Electoral es que cada uno de los jueces electorales de cada una de las jurisdicciones decidiera qué hacer. En base a la realidad epidemiológica de cada una de las provincias. Para eso, aquí menos está Walter Bento. Exactamente. Por eso ponemos la información en pantalla, porque de hecho se van a encontrar con esto primero que yo les estaba diciendo. Debe definirlo el juez de cada jurisdicción. ¿Qué es lo que define el juez electoral Walter Bento este fin de semana, Tano? Que si tenés COVID o tenés síntomas o sos contacto estrecho, no tenés que ir a votar. Y que de hecho, si vas al lugar de la votación, te pueden hacer un acta de infracción, porque se supone que estás incumpliendo con las normas de aislamiento que son fundamentales en este contexto de pandemia. ¿Cómo sabes? Eso es imposible. A ver, es imposible que una persona asista al lugar de votación y entre gritando que tiene coronavirus. Es muy difícil. Si se diera el caso, bueno, pues entonces le corresponde un acta de infracción. Pero insisto, es muy difícil saberlo. Lo que ha determinado el juez electoral Walter Bento es que están eximidos de ir a votar, pero que de todas maneras deben justificar por qué no están yendo a votar y en un ratito te cuento cómo se hace, digo. ¿Qué pasa si no voy? Si no voy, independientemente de que tenga o no coronavirus, síntomas extraños, etcétera, tengo que pagar una multa. O si no, tengo que justificarlo e insisto, en un ratito te cuento cómo hacerlo. Esto es la normalidad, ¿no? Histórico. Si el voto es obligatorio y hay que ir a votar. Después, ten en cuenta que si no vas a votar, podés llegar a tener algún tipo de problema al momento de hacer algún trámite o algo por el estilo, porque en algunos casos, bastantes casos de todas maneras, te piden el voto para realizar algún trámite. Pasemos a la otra información, porque básicamente, ¿cómo vas a tener que justificar tu inasistencia ingresando a esta página? Infractores.padron.gov.ar Y allí vas a tener que cargar el certificado médico. Claro. Porque se supone que si tenés coronavirus, un médico constató que tenías coronavirus. O un PCR positivo, por ejemplo, el resultado. Exactamente. Así es. Que esté dentro de los tiempos establecidos. Lo mismo también si tenés algún síntoma extraño, vas a tener que conseguir algún certificado de alguien que te acredite, que efectivamente no fuiste a votar por ese motivo. Y vas a tener 60 días para cargar el certificado en esta página que te decía, infractores.padron.gov.ar. A esta hora, lo más importante que tengas en cuenta es que si vos hoy tenés coronavirus y te lo detectaron ayer, no vas a poder ir a votar. Porque tenés que hacerlos, ¿cuántos son? 10 días de aislamiento. Sí, 10 días. No llegás al domingo. Así que eso es muy importante a tener en cuenta en este contexto de elecciones, que son el próximo domingo. Acá hay una cuestión solidaria, ¿no? Si sabés que tenés coronavirus, la idea es que no contagies al resto. Lo que pasa es que... Después si vas y no manifestás nada, bueno, vas a votar y no va a pasar nada. Pero se trata de una cuestión solidaria, básicamente. Tal cual. Fíjate esto que es muy importante también. Uno de cada cuatro electores van a votar en un lugar distinto. Porque han sumado escuelas, ¿no? Exacto. En realidad, cada una de las escuelas tiene hasta ocho mesas. Ese era el límite dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, lo que hizo que se agregaran naturalmente más escuelas. Por lo tanto, es importante que chequees también padron.gov.ar para ver dónde votes, una recomendación que ya te hemos hecho en otras oportunidades. Y además, en la resolución del juez electoral Walter Bento, lo que dicen es memorizate el número de mesa, porque cuando llegues, lo ideal es que sepas rápidamente y le indiques a la autoridad cuál es el número que te corresponde. Vas a tener que mostrar el documento. Nadie te va a agarrar el documento. De esa forma constatan cuál es tu identidad. Ingresás al cuarto oscuro y te vas. Ahora, señor Tano Robles, fue a la escuela y no tenía tapabocas. Allí va a haber un agente sanitario que no te va a dejar ingresar directamente al establecimiento. Pero eso es lo normal, digamos. Lo usamos para todo. Hoy por hoy en la vida se supone que tenés que ir con el tapabocas, es obligatorio el uso. No hay grandes novedades en esto. Digo, para que tampoco desde el otro lado, viste, por ahí, ¿qué hago? ¿Y si no voy? ¿Y si voy? Nada, es bastante normal como una votación cualquiera, con la excepción de que si tenés coronavirus. No podés ir. O sea, no deberías ir. Esa es la gran novedad porque hasta la semana pasada se estuvo especulando con que nadie te podía negar el derecho al voto y que si ibas, igual tenían que generar como una sala en particular para que vos pudieras constatar y efectuar tu voto. En este caso no, han quedado directamente eximidos. Y pasemos a la última información. Entiendo que tenemos una más para compartir con ustedes. Esto es importante también porque no sé si te ha llegado un WhatsApp que se ha hecho viral, que dice que por favor lleven plasticola porque no se va... ¿Te ha llegado? No, no, no. Pero sé que está circulando. A mí no me ha llegado. Bueno, la realidad y de hecho lo que aclara el juez Bento es que no se puede usar saliva, algo que ya también lo habíamos compartido con ustedes. La típica para pegar el... El sobre, ¿no? Exactamente. Y lo que dice es simplemente poniendo la solapita por adentro del sobre, ya está. No te enrosques más porque ya está. A ver, hay que confiar en nuestro sistema electoral. Totalmente. Que por suerte es muy transparente. Así es. Hay muchas personas controlando en una mesa. Hay fiscales partidarios. Hay presidente de mesa. Porque hay algunos apocalípticos, bueno, quizás hasta con mala intención, que lo que empiezan a generar es esto de y vamos a confiar en meter y dejar abiertos nuestros sobres y si nos cambian la boleta. La verdad, que puede pasar, puede pasar. Puede haber alguna excepción. Pero en general no pasa. Para eso hay una mesa de control. Absolutamente. Que después abren voto por voto y listo. Hay que confiar en nuestro sistema. Y lo que se dice es, si querés podés usar plasticola, pero no estás obligado a hacerlo. Incluso, escuchaba una funcionaria de la Cámara de Nación Electoral que el viernes pasado decía, a veces se pasan con la plasticola, uno tiene que romper el sobre, se rompe el voto también y es difícil después constatar si este voto no estaba anulado. Porque, ¿cuál es la forma de anular el voto? Romper la boleta. Poner la boleta ya rota dentro. Exactamente. Lo más simple es poner la solapa por dentro y listo. Ya está. Ya acabó la discusión. Y a confiar en nuestro sistema electoral el próximo domingo todos a las urnas. No perdamos de vista el valor que tiene poder elegir más allá de las circunstancias y más allá del enojo que muchos manifiestan con la política.